Que la otra vez hablábamos, esto de compararnos todo el tiempo, el ver la vida supuestamente feliz de, no sé, las famosas que viven en Miami, en un yate y con toda esa vida de lujo y decís... Bueno, tal vez me gustaría ser esposa de Paladini, pero no lo soy. Es una empresaria muy importante de Argentina y está con una modelo súper topísima que es Rocío Grado Díaz. Entonces decís, ¿cuánto de eso me afecta y cuánto me estoy perdiendo de lo que yo tengo en mi vida? ¿Qué es eso? Lo simple, la familia, los hijos, no sé, tomar un mate. Claro, estamos viendo solo una partecita de todo lo que existe, porque yo te estoy viendo aquí divina, regia, hermosa, con toda la energía, pero esto no sos tú. Es decir, tú posiblemente tenés momentitos de bajón, a lo mejor y en la mañana no te levantas así de alrededor. Esta mañana me pasó, Titi, lo dije, pero me hicieron así una terapia alternativa, me levantaron como bebé y se me pasó. Menos mal que tú tiró esa parte de la parte de bebé, menos mal que llegó a estar. Pero mira, vino justo para enseñarnos esto. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, me hablas de esta supermodelo, ¿cuántas de nosotras estamos dispuestas a pasar las horas que a lo mejor ya pasan en el gimnasio? Claro. ¿Cuántos de nosotras estamos dispuestas a privarnos de comer lo que a lo mejor ya se priva de comer? Tú, Titi, por favor, y trabajando 8 horas, 10 horas en la mayoría de los casos. Exacto, yo paso, o sea, yo me quedo con mi lonjita y prefiero comer lo que yo quiero y mi pichita. Lonjita, la pancita. Ah, sí, lonjita es la pancita. El flotador. Es la llantita. La lonjita que es el flotador. Es la llantita, sí, el flotador. Lonjita le decimos, es con amor. Me gusta, es una más linda. Pues yo prefiero quedarme así porque no estoy dispuesta a pasar 8 horas en el gimnasio. No es porque esté en contra del ejercicio, porque me encanta hacerlo a mi modo. Yo hago yoga, es menos, ¿no? Claro, claro. Pero a lo que voy es, nos perdemos de muchas cosas que las otras personas pueden estar padeciendo incluso por mostrar una vida que nosotros solo le vemos una cara en las redes. Entonces tenemos que cuestionarlo más. Si yo veo a alguien que sale hermosa, decir, pues que bueno, ya está, pero no por eso quiere decir que yo esté mal. Claro, claro. No quiere decir que yo sea infeliz. Solo tengo que regresar a ver mi vida, dejar de ver la vida de los demás. Y viendo mi vida desde esta otra perspectiva, puedo lograr entender que soy dichoso, que soy dichosa. ¿Y cuánto hay de lo que supuestamente tenemos que hacer a supuesta edad? Porque te tienes que llegar a los 30, ya tienes que estar casada con hijos, tener la casa propia, tener el auto tu nombre, tener, digamos, todas esas cosas que supuestamente nos pusieron alguien, no sé, la familia, la cultura, lo que sea. Y decir, che, yo la verdad no estoy ni preparada para ser madre, no estoy preparada para tener una casa, no tengo ganas, quiero viajar por el mundo, quiero otras cosas. Y está bien. Lo que pasa es que eso está ligado al concepto de éxito, que lo hemos manoseado muy mal. Porque si no estás casada, tenés hijos, tenés un cuerpazo, pero no tanto, porque eso quiere decir que entonces descuidas a tus hijos, entonces sos una mala madre. No, es terrible. Nunca vas a quedar bien con la sociedad, nunca. Entonces, tenés que cumplir todos esos requerimientos, porque solo así vas a ser exitosa. Y si sos exitosa, tal vez puedes ser feliz. Y entonces, digamos éxito con felicidad, y es terrible, porque número uno, el éxito debería ser esa sensación de ti con tu vida, de satisfacción, ¿sabes? De decir, ¡guau! ¡Qué buena vida tengo! Y no, no tengo millones, y no, no viajo todos los días, pero ¡guau! ¡Qué vida tengo! ¿No sería eso un éxito? ¿Cuántos exitosos ya existimos? Entonces, me explico, sin saber que somos exitosos solo porque miro que mis ceros en el banco no han llegado a donde tienen que llegar, porque el cuerpo no tiene las medidas que a mí me gustaría o que me han dicho que debería tener. Y si yo ya me siento un ser exitoso porque estoy disfrutando la vida, porque puedo verla con ojos de gratitud, de alegría, de conexión con los demás, que me encanta esa palabrita y sé que Gaspar también la comparte mucho. Pero, tal vez de esa forma me daría cuenta que la felicidad está más cerca, que no tengo que ser exitosa para la sociedad y bajo ciertos parámetros, para yo poder sentirme bien conmigo y ser feliz. Es más simple. Tú te iba un poquito... Ay, qué bien que habla, chicos, ¿no? Sí, sí, y la tonadita, además. ¡Hipnótica! Eso, sí, sí. Eso, nada. Tú te iba un poquito lo que decías, esto de todos los días, un poquito de alegría o de felicidad, pero en el contexto también por ahí cuesta un poco, ¿no? Porque uno ya arranca el día, ve las noticias y muchas veces el tema país no ayuda, económico, político. ¿Cuánto influye esto justamente para que podamos tener ese pedacito de felicidad todos los días? Influye si tú lo dejas que influya siempre, porque las cosas no van a estar bien siempre. Es decir, porque tú digas, bueno, a partir de hoy voy a aprender a ser feliz y a descubrir la felicidad. Ahora, entonces todos se callan, entonces todo se termina, crisis se resuelve, por favor, porque yo quiero ser feliz, no va a funcionar. Así no funciona la vida. Es decir, vas a perder personas, es decir, vas a perder amistades, a lo mejor vas a perder relaciones. La vida trae subes y bajas, la vida trae bonitos y feos, la vida trae de todo. Y en ese todo tú tienes que aprender a que dentro de eso te vas a autoentrenar, por así decirlo. Por eso educamos también de alguna forma la felicidad y esa otra forma en que podemos ver la vida. Una nueva perspectiva que te permita a ti encontrar que dentro del tránsito puedes agradecer porque vos sos una de las personas que tiene carro. O dentro del tránsito y vas en el bus, se le llama bus aquí también. Micro. Una persona me dijo un día, ah, no, yo no podría ir en carro porque qué estrés, yo voy en el bus, en el micro, que a mí me manejen, yo voy viendo el atardecer. Dije, qué maravilla. Qué lindo. Qué perspectiva le das, es que no es si vas a pie o vas en micro. Es qué perspectiva le estás dando a lo que te está tocando vivir, donde te está tocando vivir. ¿Y hay algunos tips para volver a esa realidad, para caer y decir, bueno, tengo esto para agradecer? Tal vez me olvide por ratitos, tal vez me olvide por la cantidad de cosas que hago en el día, pero bueno, me voy a tomar cinco minutos cuando termine el día para agradecer por todo lo que he hecho, por tener salud, por tener un cuerpo que me permite moverme. ¿Hay algunos tips? Lo que acabas de decir es perfecto. Eso es un ejercicio que incluso los que han estudiado muchísimo la felicidad, la ciencia de la felicidad, se han dado cuenta que esos minutos de gratitud al final del día son valiosísimos, porque te hace terminar tu día regresando a ver todo lo bueno y lindo que sí pasó. No quedarte con, ay, no lo logré y no me dijeron y además no me llamó y no respondió el mensaje, sino haces el ejercicio consciente, porque con conciencia podemos ir modificando nuestros pensamientos, nuestras emociones y la forma en que nosotros vamos gestionando nuestra vida. Entonces es eso, ese es un ejercicio. Otro que a mí me gusta mucho es regresar a la aquí y ahora, porque sufrimos la mayor parte del tiempo, no por lo que está pasando, sino por lo que estamos pensando. Entonces me gusta a mí, a mí me pasa, claro, somos seres humanos y a mí me gusta parar y decir, a ver, estoy sufriendo o estoy pasándola mal por lo que está pasando, por lo que estoy pensando. Y observa, la mayor parte de veces vamos a ver que estamos sufriendo por lo que estamos pensando y no por lo que está pasando. Lo que está pasando es natural, es normal, a lo mejor estoy sentada aquí divinamente en un súper programa de televisión, pero estoy pensando, ¿será que ya me vieron la lonjita? ¿Será que mis canas? ¿Será que puedo yo estarme atormentando sola cuando la vida es más generosa y me da la posibilidad de hablar con gente como usted? Por eso siempre dicen, no hay que hacerle caso a todo lo que piensas. No, no, es importante eso, darnos cuenta que lo que pensamos no es la verdad. Y cuando entendemos esto, vamos aprendiendo a discriminar los pensamientos y a no engancharnos con ellos. Cuando nos enganchamos con los pensamientos, sobre todo los desastrosos, es cuando enganchamos con las emociones que son tormentosas también. Y tú te pregunto, estábamos hablando recién de lo individual, de cómo buscar la felicidad, pero en lo colectivo también se puede encontrar en lo familiar, quizás en un equipo de trabajo, un equipo deportivo, en un colectivo, o sea, colectivamente se puede buscar la felicidad o es individual? No, por supuesto, es decir, cada quien la va experimentando y va aportando lo que le toca aportar. En una pareja, por ejemplo, yo puedo poner mi parte dentro de la pareja, pero si empiezo a pasarle la factura a mi esposo o a mi novio, a mi novia, quien sea, entonces ya empieza a ver, ya estoy yo encargándome de la vida de alguien más. En un grupo de trabajo yo puedo decir, bueno, yo voy a poner mi mejor actitud, pero si tú, Peter, ese día no estás de buenas, si yo empiezo, Peter, deberías cambiar la actitud, es que qué mala tu actitud, ven a trabajar con ganas. Viste, solté mi actitud para meterme con tu actitud, entonces yo me encargo de lo mío, pero la convivencia, lo que hace que yo me encargue de lo mío, hace que otros se inspiren, que otros se contagien, sin que yo se los imponga, sino yo aceptando que cada uno tiene un camino diferente, que cada uno está viviendo cosas diferentes, y como lo dijimos, lo que dijimos de las redes sociales, solo yo no sé qué hay detrás de esa actitud. Si yo me bajo un poquito de mi pedestal de creer que yo tengo la razón, porque yo soy la de la buena actitud aquí, tú no, ¿verdad? Entonces, cuando yo me bajo de ahí, entonces llego y te digo, Peter, hoy estás inquieto, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y entonces tú me decís, sí, tú, Tito, un día pésimo, y entonces te desahogás y ya está, en lugar de pelearnos, porque no tenías la actitud que yo quería que tú tuvieras, solo te comprendí, y ahí nos conectamos, y ahí es cuando vamos creciendo y vamos sumándonos como seres humanos, y vamos sumando a los otros seres humanos. Chicos, qué hermoso. Tuti, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar hablando de todo esto? Bueno, mañana vamos a estar junto con Gaspar Contreras, a las 10.30 en el Teatro Mendoza, estoy feliz y honradísima de estar en este maravilloso lugar. Es hermoso el Teatro Mendoza. Uy, ya, vi fotos. Y tú, pero es súper grande, ¿eh? ¡Súper grande! ¡Ay, estoy emocionadísima, de verdad! Y bueno, allá los estaremos esperando. Bueno, las entradas yo creo que ya se agotaron, pero igualmente, con quienes se han apuntado, queremos transmitir, junto con Gaspar, este mensaje. ¿Por qué no regresamos con conciencia a empezar a educar la felicidad en nosotros? Porque esto va a hacer que nuestra vida cambie. Si yo educo la felicidad en mí, yo seré una persona un poquito más feliz que conviva con otras personas, y no voy a ser una amargada que conviva con otras personas. Y así es como vamos, transformando los ambientes, nuestras vidas y ojalá el mundo. Hermoso. ¿Querés decir tu Instagram para que la gente te pueda seguir también por ahí? Muchas gracias. Tú, ti, furlán, T-U-T-I, furlán, así, en todos lados. Sí, subís un contenido hermoso. Te estoy diciendo que antes estuve ahí chumeando un poquito las redes y es hermoso lo que subís. Mañana voy, Gaspar, voy, voy. Por favor, por favor, los esperamos, los esperamos. Te agradezco a usted, muchas gracias. Gracias por venir.